Es la gran oportunidad de existir poder mirar Y es la manera de soñar Esperar algo especial Imaginar el valor de dar vida Aprender a amar No hay nada que esperar La marca todo puede superar La vida pegará No estoy de amor para festejos Bueno, ¿sabes qué pasa? Que a veces cuando uno se rodea de la gente que la quiere Se alejan las malas ondas Lo que pasó no se tapa con ruido ¿Podrían respetar mi voluntad? ¿Sí? Sí, sí, lo que pasa es que pensamos que de pronto un mimo de tu gente amiga no vendría mal ¿No es cierto, Tom? Sí, sí, en principio sí Anyway, no quiere, no quiere, ¿no? Bueno More Mamá No festejos Gracias Siemens YouTube Me yendo Ayr Yed Jau No sabía que, oh, que no te iba a pasar nada Sabés que, tenia un intercambio ¿Sabés que tú sabías que estabas vivo? Bueno, vos viste lo de Yerva Mala y esas cosas, ¿no? Yerva Mala, vos sos más bueno que el pan. ¿Qué hacés acá? ¿Quién te contó? ¿Cómo sabés? Gardel me dijo donde se había enterrado, pero... ¿Sabés la alegría que se va a pegar Gardel ahora cuando sepa que estás vivo? No, hermano. No. No va a poder decir nada. ¿Pero por qué? No. No. La única persona que sabe que estoy vivo es Llamita. Ahora vos, a nadie le tenés que decir, hermano. Nadie tiene que saber que estoy vivo. Me va a quitar libertad de movimiento en la ciudad. Estamos yendo para allá. Ey, pero... ¿Y cómo? ¿Cómo? Esto de la cárcel. Y me dieron libertad condicional esa, ¿viste? Porque te portás bien. Y bueno, yo estoy acá, está muy bien. Pero entonces, ¿no es bueno que lo vean con nosotros, sabés? No, no, no. Pero yo por vos me juego, ¿no? Vos decime qué querés que hagas, yo hago. No, hermano. Vos tenés que pensar en Rosalía ahora. Y en tu bebé. ¿Está bien? Sí. Nosotros nos vamos a volver por el río. Dejo la canoa, vamos a ver si conseguimos que alguien nos remolque o algo. Bueno, pero cuando, cuando vaya a Buenos Aires, allá, a la casa. Si necesito algo, te voy a ver. Te voy a ver, te lo prometo. Gracias, hermano. ¿Pero por qué? Porque me viniste a despedir. Bueno, hubieras hecho lo mismo. ¿Qué tenés pensado hacer? Por lo visto, tenés muy poca imaginación. Creo que estás yendo muy rápido, Fabio. No me gusta perder tiempo. Vas a perder cosas mucho más importantes si Aldo se entera de tu deseo. Ahora, soltame. ¿Por qué no nos dejamos llevar por lo que sentimos? No sé por qué, pero yo siento que no te soy indiferente, ¿no? ¿Sabés qué pasa? Tengo mucho que perder. ¿Tenés mucho que perder? Ajá. ¿Estás segura? ¿Qué querés decir? Va a ser muy difícil que la señora Josefina dé su autorización para el casamiento entre ustedes dos, ¿no? En cambio, conmigo siga distinto. Porque yo estoy soltero. Y también soy un sireño. Eso es algo que te importa, ¿no? Pues ellos somos almas gemelas. Somos ambiciosos. ¿Qué distinta es la imagen que me mostrás de vos? ¿Dónde está ese muchachito tan educado que deambula por la casa? Tan alerta. Yo te estoy mostrando cómo soy, de verdad. Y no voy a reprimir mis deseos. ¡Elina! ¡Elina! ¿Se puede saber qué estás haciendo acá? Mateo, ¿qué te pasa? ¿Por qué no querés tomar la leche? Está frío, le falta azúcar. ¿Qué pasa? No quiero desayunar. Pero, Nelly, ¿qué pasa? ¿Qué está pasando? Lo que pasa es que el Nelly no quiere desayunar, señora. ¿Por qué no querés tomar el desayuno? Porque no. ¿Cómo porque no? Está por venir el ovni que te lleva al colegio. No quiero ir al colegio. ¿Qué? No, no quiero ir al colegio. Vos no sos mi vado para mandarme. ¿Qué estás diciendo, Mateo? ¿No me entendiste? ¡Mateo! ¡Mateo! Lo que sucede... Bueno, Fabio es tan amable que me acompañó a la habitación a traer las bolsas que había comprado. La verdad, es un chico tan adorable. Tiene pasta de los sireños. Vamos a ir al cementerio a exhumar los restos de tu padre. Y quiero que me acompañes. Hace un rato me dijiste... Cambié de opinión. Vamos, te está esperando mi madre abajo. Bueno, como vos digas, tío. Mamá. Fabio va a venir con nosotros. Por acá. Josefina, disculpe la intromisión en una circunstancia tan privada como la que van a vivir. Pero creo que tengo derecho a ese trato de mi papá. Hasta que el ADN no confirme tu parentesco, para mí solo sos alguien que afirma ser un sirenio. Bueno, como sea, le pido su autorización para asistir. Por favor. Está bien, podés venir. Pero por favor, salgamos ya porque se va a hacer tarde. Sí, claro, mamá. Vamos saliendo. No quiero ir al colegio. No quiero. ¿Cómo es eso? No quiero ir. ¿Por qué no querés ir? No quiero ir nunca más. Ni inglés ni a piano. Pero qué locura es esa si a vos te gusta ir al colegio. Vos dijiste que no nos querías ni a mí ni a mi mamá. Pero hijo, eso no es cierto. Yo te quiero muchísimo. Y también vos dijiste que mamá era una loca y que te ibas a casar con Melina y yo no quiero. Yo te voy a explicar. No, no me tenés que explicar nada. Trata de ver si lo podés hacer entrar en razones. Sí. Yo voy a hablar con él cuando vuelva. Va, mi amita, vamos. ¿Qué pasa? ¿Tiene miedo? No, qué miedo. Me parece algo que la estamos haciendo mal. ¿Por qué? ¿Y por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque en la ciudad te van a reconocer. ¿Quién me va a reconocer si nadie me está buscando? Si todo el mundo piensa que sabe que estoy en esta isla enterrado bajo dos metros de tierra. ¿Y entonces por qué no vamos? Voy a buscar a Morena. Es lo único que me importa. ¿Está? Y va a ser hoy. ¿Y por qué tiene que ser hoy? Porque hoy es el cumpleaños de Morena. Vamos. ¿Está? Ya, ya. ¿Me va a dar una mano? Sí, sí, va. Bueno, vamos. Arriba, vamos. Ahí, va. Arriba. Mateo, quiero que hablemos como dos personas grandes, ¿sí? Es mentira que tu papá no te quiere. Él te quiere muchísimo y te va a querer toda la vida. Y eso te lo tenés que meter dentro de esa cabezota. No, porque papá se va a casar con Melina y yo no quiero tener otra mamá. Elena siempre va a ser tu mamá, mi amor. Siempre. Toda la vida. Y nunca nadie va a poder reemplazarla. Papá sí puede. ¿No? Sí que puede. Entonces, ¿por qué no me lleva?